Música 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 Yo no pienso en ti, que no se mueve en mis ojos, que se pierde, que no cumple en el misterio, de las historias que no muestran, que se despierta en el corazón. Y después de ese tiempo, te vuelvo a encontrar, que no se mueve en mis ojos, que no se mueve en mis ojos. Y después de ese tiempo, te vuelvo a encontrar. Y después de ese tiempo, te vuelvo a encontrar, que no se mueve en mis ojos. Y después de ese tiempo, te vuelvo a encontrar, que no se mueve en mis ojos. Y después de ese tiempo, te vuelvo a encontrar, que no se mueve en mis ojos. Te vuelvo a encontrar, que no se mueve en mis ojos. Y después de ese tiempo, te vuelvo a encontrar.